pues probablemente no le está gustando mucho al señor Ricardo Salinas Pliego, así que grábenos. Mire, se reporta que el sistema de administración tributaria consiguió, pues, ganar el mayor juicio que tenía contra Grupo Electra, usted lo sabe, empresa perteneciente a Grupo Salinas, este conglomerado que, pues, es del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego. Pero, según se plantea en este juicio, pues deberá pagar 24 mil millones de pesos, pero yo le digo a usted, no cante victoria. El tipo este tiene en la bolsa al Poder Judicial. Ya hemos visto cómo, pues, mediante una serie de estratagemas legales y, por supuesto, en medio de determinaciones muy cuestionables de varios impartidores, entre comillas, de justicia, muchas veces este sujeto se ha salido con la suya, con sus amparos. Por eso es que, pues, resulta absolutamente necesaria esa reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, déjenme le comparto lo que publica Dora Villanueva para el periódico La Jornada. Dice, Electra deberá saldar alrededor de 24 mil millones de pesos al servicio de administración tributaria, poco más de un tercio de todo lo que el fisco mexicano le reclama a Grupo Salinas, tras haber perdido un amparo contra la resolución que desde una primera instancia le ordenaba pagar. En orden de evadir la entrega de estos impuestos, la última alternativa de la compañía es recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este jueves, el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Marta Lamile, Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, lo ofrezco disculpas, sigo con este catarro, negó el amparo 98-2021 a Grupo Electra, por el que la compañía pedía rectificar la sentencia que en primera instancia resolvió el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a favor del servicio de administración tributaria. La víspera, Grupo Salinas ya había adelantado que este asunto se discutiría en el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Incluso amagó con pedir que los magistrados que estaban dictaminando el caso se recusaran debido a las declaraciones realizadas en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al actuar de Luis María Aguilar Morales, integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados, comentó el mismo corporativo que en su momento pidió que Aguilar Morales presentara justo este caso que implicaba el adeudo de ahora 24 mil millones de pesos ante una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este máximo tribunal lo atrajera. El adeudo, el litigio originalmente alcanzaba 18 mil 455 millones 467 mil 83 pesos por impuesto sobre la renta del ejercicio 2013, pero con las actualizaciones y recargos está cerca de los 24 mil millones de pesos. De acuerdo con lo que ha argumentado el SAT, el monto de este crédito fiscal responde a que al concluir el régimen de consolidación fiscal se dejaron de sumar diversas pérdidas por enajenación de acciones que la empresa usó en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para disminuir el pago de sus impuestos. En un primer momento, la empresa impugnó el monto adeudado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando esa instancia falló a favor del SAT. Electra promovió un juicio de amparo que recayó en el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, donde, de nueva cuenta, la empresa de Ricardo Salinas Pliego perdió. También hace una semana Electra perdió también en una segunda instancia un recurso contra el pago del ISR que se arrastra de 2008 y que la fecha alcanza casi 2011 millones de pesos. En suma, Grupo Salinas arrastra adeudos por 63 mil millones de pesos con el fisco, de acuerdo con lo presentado por el SAT en una conferencia de Palacio Nacional. Y aunque en las últimas dos semanas el Poder Judicial ha fallado a favor del fisco, si Electra decide continuar con litigios, dice la jornada, la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues ya amenazó este cuate de que van a utilizar toda su fuerza y estratagemas jurídicas para evitar que pague. La verdad es que ahora que triunfa la doctora Claudia Sheinbaum y que se obtiene esta mayoría en las cámaras, pues podría ya enfrentar algún tipo de claridad. Ricardo Salinas Pliego ante el llamado Plan C que acarrea esa, la reforma judicial. Pero bueno, dicen ellos que van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia este caso contra el SAT por el robo de impuestos. No robo de impuestos, cobro de impuestos, le ofrezco disculpas, cobro de impuestos. Y pues nosotros muy, muy pendientes de esta circunstancia. Le pido...